Bienvenido mi gente, bienvenido manigas, bienvenidísimos hoy chicos, os traigo otro videito más como siempre estoy haciendo sinceramente y aún me lo sigo sin creer el que estoy subiendo video diario Y me, me, de vez en cuando a veces cuesta la verdad, porque te quedas sin idea señores, lo bueno es que tiene esa gente aquí que después te dice, pero puedes grabar esto, entonces, vale bastante Hoy chicos, vengo a tocarle un poco les cuyons a Oscar, así de claro os lo digo, vale, estoy aquí con Gigi y está ahí adelante, vale, aún no sabe lo que en si voy a hacer en este video Pero se lo voy a explicar ahora, vale, solo quiero que se cabree conmigo y que me intente pegar y así le pego yo, no, no, es que broma señor, es que broma, yo no soy agresivo, yo soy una buena persona ¿Ya está grabando? Sí Buenos días Buenos días, ¿y esa cara? Tengo sueño, Camilo, me he ido al gym muy pronto, tío A las 8 de la mañana, ¿cómo puedes tener sueño ahora? A las 8, no, hemos llegado allí al gym a las 8.50 y estaba cerrado ¿Qué dices? Sí, porque Oscar ha querido ir súper pronto y mira mi cara, hola Bueno, ¿y qué tal es el entrenamiento? Me duele el bíceps un montón A ver, a ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver Y el trifers A ver, a ver, a ver A ver, conmigo entrené mejor, pero como no vienes porque eres un vago No, yo le había dicho que me he despertado, pero si no me despertó, no es culpa mía ¿Si o menos lo que quieres? No, yo quiero tocar un poco el escullos a Oscar Ay, ¿qué le has dicho no en catalán? Lo escullón, las escullóns Yo parlo un poco Un poco Un poco, otro talán ¿Qué quieres tocar? ¿Los huevos? Sí, pero bien, bien, bien No sé, porque llevo días llevándome muy bien con él Y la verdad es que yo necesito que a veces me insulte, te lo juro Es como mi... ¿Qué ha estado más soquista tú? Como mi vitamina C Como el sol Exacto ¿Y qué quieres hacerle? ¿Dónde está Oscar ahora mismo? ¿Cómo que está arriba jugando o trabajando? Yo tenía pensado, ¿vale? No pienses mal, yo no voy a hacer nada contigo, ¿vale? Estar así juntitos Con él de celoso Exacto Ajá Que nos pille momentos que digas tú Eh, Oscar, si me veo ahora mismo O sea, puede pensar de todo Pero nada, 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 nada bueno, ¿eh? Así que Gigi, por favor ¿Qué? No sé, tú que estás siempre... Eh... Tocándole les cuyons a Oscar Les cuyons, güey Es que me gusta porque no suena agresivo, güey No, es que un insulto en catalán no tiene nada que ver Es como hijo de... Es fil da put ¿Sabes? ¿Cómo, cómo es? Fil da puta Fil da put Oh, en verdad me... Se me queda bien, ¿eh? El catalán, ¿eh? Me queda bien Un poquito, un tantito, se les quita el agua hoy, ¿eh? Pero, uh... Me mojo todo el culo Ya está, Camilo Ahora te voy a enseñar el culo Y yo, Oscar, lo he pensado... Espero que no se veas ¿Y Oscar lo he pensado? ¡Dios! Espérate que Oscar, vale, vale, uff A ver si nos ve por aquí Eh... Intenta llamar a Oscar No sé dónde puedo dejar la cámara ¿Bajamos a la piscina de abajo o la de aquí? Vale, vamos a la de abajo Vale Un funeral, chicos ¡Un fúñido, Dios! Está muerto Es que a Gigi le da penita a los animales cuando mueren Mucho, la verdad ya lo saben ¿Qué hacemos? Vale, mira ¿Ahí la dejas? Sí, voy a dejar la cámara aquí Y vamos a hablar Normal y corriente, ¿eh? A ver Entonces se te coma los huevos Porque en el momento que no hay viento Empieza a tener frío Sí ¿Y qué, pues? ¿Qué me contás? Pues muy mal, la verdad Acabo de grabar un vídeo Y ha ido como el culo Pero bueno ¿Por qué como el culo? Pues porque no me hace caso, Camilo ¿Por qué no me hace caso, joder, eh? Pues yo qué sé Pregúntaselo tú Dime Dime Porque la forma de los hombres Decís que los hombres son fáciles Pero no tiene nada de fácil, tío ¿Y quién dice eso de que los hombres son fáciles? Joder Vais de que las mujeres somos súper complicadas Sí Eso sí que es verdad Al final es al revés No, no, no No, verdad Un manual también para los hombres No, no, no Pero explícame, explícame eso ¿Cómo que los hombres son más fáciles? Y las mujeres sí que es verdad Que son el triple por ciento más difícil ¿Por qué? Sí No Sí No Las mujeres si quieren Hacen así Y tienen a tres perritos Porque no tenéis No, no, no No os hormonáis como nosotros O sea, nos viene Tenemos muchos Nuestras hormonas cada mes son así, tío Y no las sabéis comprender Pues los tontos y vosotros Porque ya sabéis Ya sabéis cómo somos las mujeres Bueno No somos fáciles, ¿eh? Ajá Hay que no sois fáciles Y sois unos unga unga ¡Uuuh, culo, chocha, teta! La combi completa Toma ya Ya está Ahí lo dejo ¿Sabes qué? ¿Qué? Mami, puesta ¿Qué? Ya lo vivís en esta casa ¿Qué? Me he quedado con Lexi Y me he quedado con Maki Y me he quedado conmigo Maki Camilo, te has portado un barco conmigo Yo creo que no me he quedado conmigo Tiene aceite y leche de igual Y yo he sentado de casa Tenemos que comprar maletas allí Bueno, si las queréis cogerlas Mira, bueno Mira qué preocupada Bueno, preocupada es que no me van a hacer conmigo No me voy a sentar ¡Calla, pesado! Déjame tomar el sol ¿No te lo apres? No Mira Mira, ven, ven ¿Qué quiere ahora este? ¿Qué coño quiere Camilo? ¡Qué pesado! Vamos ¿Qué? ¿Qué coño dices? Es que encima es tonto Se pone... Pero tú de qué vas ¿Qué haces? ¡Oh! Yo flipo, tío Estoy flipando Cierra Dios ¿Te has entendido algo, Gigi, de lo que acaba de pasar? No No he entiendo nada O sea, pero ¿por qué le hemos hecho algo? Yo qué sé, lo que hemos hecho ¿Le hemos hecho algo de un alguno? ¿Le has hecho algo de un alguno? Yo no he hecho nada Yo no he hecho nada ¿No has hecho algo de un alguno? Ha sacado todo O sea, ha cogido... ¿Esto es tuyo? No, protección ante todo Bueno, a ver, mucho mejor que te diga No lo veo raro, ¿sabes? Mejor decir la verdad que me... La gente tiene necesidades Eh, hay que ser sincero que sí, ¿vale? Vale, ¿y qué? ¿Cómo hacemos? ¿Qué hacemos ahora? No, pues vamos a jugársela Que se joda ¿Y cómo se lo jugamos? Vamos a la habitación ¿A tu habitación? Sí, no sé No sé dónde estará él ¿Estará? Buah No sé Eh, escúchame Si nos acaba de echar Si nos acaba de echar No entiendo ni por qué Estoy muy enojado, tío Y si así... Estoy bien enojado Yo la verdad que bastante también, ¿eh? Pero bueno ¿Pero por qué dice que hemos hecho eso? ¿Tú has dicho algo? Que yo le pongo Pues no entiendo nada ¿Vale? Está ahí, está ahí loca A ver quién está ahí Perdón Vamos a hacer ruido Eso es caro Sí, sí, sí Venga, vamos a hacer ruido, ¿vale? Vale, escuchame ¿Sabes que nos va a matar, no? ¿Qué? Nos va a matar, ¿no? Sí Pero da igual ¿Esto tiene castillo? Sí, ya está Ya le he puesto Pero le pongo loquito 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 Pero bueno Vamos a meternos en la cama Ah, en la cama Pues entonces no voy a hacer ruidos aquí Sí Sí Camilo ¿Y dónde dejó la cama? ¿Qué? ¿Cómo no dejó la cama? Camilo Camilo ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Ahí Camilo! ¡Ahí! 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 ¿Cómo me vayáis? ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Ahí, no sales! ¡Ahí! 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 ¡Ahí, que corría! ¡Viva! ¡Aquí! ¡Ahí! ¡No, qué haces! ¡Pires! ¡Pires! ¡Pere que estoy jugando con ellos! ¡No pienses mal! ¡Que estamos jugando juntos! Mira, escúchame Gigi Yo sé que tengo una cosa Pírate de aquí ¡Tú también! ¡Que no! ¡No! ¡Que no! no jugando esta jugando yo que venga tu eres tonto que tio no me hables asi eso que ya estoy harta de que me hables asi a ver y no os paseis eh Oscar para Oscar Oscar os voy a matar a los dos salir de aqui lo mio si que era una broma yo los estaba echando que no los estaba echando no estaba haciendo una broma ayúte aqui va mirau pero eres tu que me has tocado los huevos y me has calentado tu me vas a decir que estas teniendo algo con su familia que me estaba teniendo algo con su familia bueno entonces lo de los condones que me ha vacilado en mi cara ah que no puedo utilizar condones puedes utilizar lo que quieras pero sal de aqui puedes utilizar condones con quien tu quieras menos con ella a ver ya eh y ya de que? ya esta era una broma no estoy harto de vuestras puta mierda bromas no tu eres tonto no tu eres tonto tu toma toma Gigi pégale 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 esta mas claro que te puedo coger asi la cama escuchen que no le pongas una mano a Gigi eh que no que no le pega que no le pega dios toma pégale 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 ahi bien bien no 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 ahora perdón nada quítate de ahi para no me toques eh déjame déjame cuidarla fuera de aqui 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 fuera pues vete a la puta mierda que no le digas que te da puta mierda vete a la puta mierda ehhh 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 dios ya ja he 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 te has hecho daño algo o algo? no estoy bien estoy bien era broma escuchen por el momento me asustáis por el rango se ha afado mucho eh lo se bueno el problema lo vas a tener tu yo no eh dios que calor